No drones, drones No drones, drones Bérala, mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Bloca con el rebulê Y campea por lo de ella porque sabe que es lacero Bérala, mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Bloca con el rebulê Y campea por lo de ella porque sabe que es lacero Suave, nacito ajustada, verdad que nadie como yo Joal, cambiando como tú y yo Joal, cambiando como tú y yo Joal, siempre dígate a fuego en verde Si tú la vieras como viaja en su BMW Gastando pa' que cienes, con tus socias se entretienen Y jala y se lupa y amala a su nene Nos ven andando juntos y le hagan verse Quitando un par de locos que quieran verse Dígate vez en cuando suele crecerse Que no un enemigo tan hueso pa' defenderse Bailala, mi gata canta el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella Porque sabe que la de lo Bailala, mi gata canta el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella Porque sabe que la de lo Corrernos por ahí, pernos, corren, no cora En una jaya usa como acción por hora Desde el viento su blusa y se le marca la pistola Mi rubia de ojo duele, es una candy de cora Bailala, mi gata canta el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella Porque sabe que la de lo Bailala, mi gata canta el sin miedo Bailala, mi gata canta el sin miedo Bailala, mi gata canta el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella Porque sabe que la de lo Da, 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 daauxki aqueyao Don, dun, 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 dun Siktiktok Siktiktok Seaektik da Da, ya anh illa Mont all mine Dile tú Suena el bajo pa' suena el bajo suena el bajo pa' suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Bien Pulva, DJ Sin abusar muchacho Sin abuso Los hombrones De Yankee Y como Mar Los cangri El que apunte Que apunte otro palo Mucha maestría por ustedes